¡Adiós! ¡Adiós! Fiel siervo sin querer Sin dejar del arte De trompo en trompo Por tu Señor Siga adelante Y no es malo Que ya te espero Te salva Siga adelante Siga adelante El trompo en trompo Por tu Señor Siga adelante Siga adelante Mira Valiente Sáltalo Oye mi hermano Siervo y cierre Aunque hay momentos Difíciles en la vida Pero el Señor No nos abre Y esta tarde Que sigamos adelante Siga adelante Estén Estén Agopiando Con tu mirada Con tu mirada A prometido A prometido Siga adelante 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 Siga adelante